Te lo deseamos hace un ratito, vamos a darnos una vuelta por el hotel donde se va el Martín Fierro. ¿Qué es eso Diego? ¿Qué pasó? Le pintó el amor acá a los muchachos. Está muy cariñoso. No puedo hablar con ninguno. No, no, pará, pará. Pero no lo reconozco. ¡Mirá! ¡Vamos a hacer lo siguiente! Hoy tiene un corte y vamos a intentar descubrir qué es esto. Corte y en el próximo bloque desentrañamos la historia de estos muchachos. Dos minutos al norte ya venimos a darle. ¡Ya volvemos! ¡Vamos! 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 me quiero interrumpir el canto buenas tardes, ¿cómo les va? bienvenidos a todos a este momento de espiritualidad donde hoy presentamos aquí en su programa y gracias por el respeto que nos han tenido a la secta adoradores del tatapatinho nuestro guía espiritual, nuestro difusor y nuestro gurú ¿y todos son de la secta adepatinho? sí, vivimos todos en un monoambiente en la calle Honduras donde nos repartimos las tareas comunitarias ¿y aquí se está fumando la vela? es una práctica espiritual las tareas del hogar diarias ¿y cómo es un día en la vida de los integrantes de la secta adepatinho? bueno, es todo muy espiritual la vida que llevamos como pueden ver, la paz que aborda nuestros rostros de estos hermanos que voluntariamente se han unido perdón perdón perdón, ahí hay uno que ¿quiere decir algo? 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 así hace después del cuarto octavo perdón, perdón ¿puedo hablar con uno de los integrantes de la secta adepatinho? no, no está en bola, ¿no? porque me hace que... ¡es Illa Murano! están en cierto... están en cierto grado de trance porque es... justamente es uno de los logros de nuestra como puede ver, está en completo trance está como en un encuentro con su propio espíritu fíjese el grado de concentración que tiene ¡se rechaca! ¿qué? no siente... nada no siente dolor si yo no... la vela a ver, ¿puedo probar? mire voy a probar el tipo no siente la vela no lo voy a quemar porque la verdad que... hay uno que me hace no todo el tiempo con el... no siente la vela que explotamos todos perdón, perdón perdón, perdón el tipo está en trance sí, totalmente no siente nada no está bien lo veo en trance y aguanta la vela como loco bien, muy bien y justamente una de nuestras misiones ¡San y yo! ¡San y yo! ¡San y yo! evangelizadoras es convertirlo a usted ¿a mí? en un integrante de nuestra nueva secta ¡Bien! no, bueno, bueno ahora es el Tata pero me imagino que se necesita tiempo se necesita... por supuesto hay... iniciación la iniciación ¡Iniciación! 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 Lo que sí, para que vean el grado de seriedad de nuestra secta... ¿Puedo hablar con él? Vamos a... ¿Yo qué tengo que hacer? ¿Por qué Patiño? ¿Le puedo contar por qué Patiño? Porque él fue el que se iluminó y nos mandó su luz a nosotros. Y nosotros la hemos recibido y la hemos sabido asperjar por toda la comunidad. Para que vean... Nosotros materializamos objetos mediante nuestro cuerpo y alma. ¿No es así, hermano? Así es, hermano. ¿Ya? Por ejemplo, aquí el hermano que está entrando en trance... Sí, otra vez. ...está por materializar algún elemento. ¿Cómo manejamos el cuerpo? Y el alma. ¿Estás listo, hermano? ¿Estás listo? Una tazita de café. Materializó... Una tazita de café. Ustedes lo vieron. Ha materializado aquí. El hermano Walter ha materializado. El hermano Walter materializó. Aquí, aquí el hermano... Aquí el hermano... Está por materializar algún otro objeto también. ¿Estás listo, hermano? Un jabón de telo. ¡Ah, muy bien! Fíjese cómo se van despojando... ¡Fíjese cómo se van despojando de todos esos artículos que de alguna forma u otra nos unen al pecado y a las miserias humanas, ¿no? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa al hermano aquel? ¿Qué le está pasando? Está por materializar. ¡Sí! ¿Está a punto? ¡Atención! Materializó... Una Víctor Inox. ¡Muy bien! Para que vean... Impresionante. Con el grado de espiritualidad que... ¡Acá hay otro! Va a materializar este, a ver. Póngale, póngale. Hay que ponerte. Póngale, 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 a ver, a ver, a ver, no, no, bueno, bueno, estuvo, estuvo viviendo en la triple frontera hasta, hasta antes de ayer y, eso, fue Descartes, La estaban usando de mula y todavía como que se está, nuestra sexta no está desintoxicada, Acá hay otro, no sé, hay otro que materializa, cuidado, cuidado, atenção, buena tapita, buena tapita de la tío, está muy bien, es con premio, muy bien, Ah, es con premio. Muy bien. Esto te está batando. Te está batando. No te dejaba elevar espiritualmente. ¿Dónde se origina la sexta, Patinio? Hay un grano acá. No, no, no. Va a materializar el hermano paraguayo. A ver. Materializa, materializa. A la sexta, atención. Bueno, la tacita que venía con el post. El juego. Y ya tenemos el juego. La tacita seca. Y el bar no se consigue. Bueno, acá está. La pregunta es, ¿de dónde es originaria esta sexta? De acá nomás, de Palermo. Ah, yo pensé que era de algún lugar. Lo que sí venimos con la... Venimos con la misión de que usted se integre a la sexta. Sí, bueno, si usted me lo pide. Se lo vamos a invitar, que es tan amable que venga al medio, donde lo vamos a iniciar. Iniciación. Iniciación. Es muy sencillo. Iniciación. 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 Es muy sencillo. Es muy sencillo. Iniciación. 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 Si puede elevar los brazos. No puede decir, dime los brazos. Viene, viene arriba. No voy hasta acá. No, 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 gore. No, 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 pero no ¡Vámonos dos, vámonos, vámonos! Vámonos, vámonos, vámonos ¡Vámonos! Bien, pónganse en el frente los dos La gente está pidiendo que se inicie ¡Levanten las manos! levantando las manos las dos los dos bracitos arriba y tiene que arrepentir aguante el tanto patiño que tanto aguante aguante el tanto patiño aguante ya está ya está y te vamos a hacer entrega de nuestra calco que no sé si es calco hasta que la despegue puede pasar todo fiel al dati patiño y ya con la misión de algo convertido a nuestra secta no tenemos otra misión que cumplir nada más que retirarnos ahí está ahí está y no se queremos preguntar alguien tiene algo más para agregar no nos vamos nos vamos queremos preguntar queremos preguntar queremos preguntar queremos preguntar queremos preguntar queremos preguntar al amigo de requejo le cambio esto por esto le cambio la de patiño por esto esto te lo voy a a recomendar al doctor rocco esto es para el doctor rocco esto es para usted doctor usted que es un gran jugador de fútbol ¿qué pasó? ¿qué pasó? le pinto el amor acá a los muchachos muy cariño hola no, no, no No, no. ¡Quieto! ¡Qué emoción! Este no me lo puedo ver con ninguno. No, no. Pará, pará. Pero no me... Pero no lo reconozco. ¡Mirá! ¡Qué tremense, eh! Vamos a hacer lo siguiente. Te lo deseamos hacer un ratito. Vamos a darnos en la vuelta por el hotel donde se va el Martín Fierro. ¿Qué es eso, Diego? ¡Oh! 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 ¡Ah, güey! ¡Oh! ¡Ah!